Buenos días, el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externa de Colombia se complace en convocar y realizar este seminario interdisciplinario, esta vez con la participación del docente, el doctor Camilo Valenzuela. Nosotros hemos venido ya, este es como el sexto, el noveno, el noveno seminario interdisciplinario que hemos venido auspiciando en el último año. El pasado lo hicimos sobre la jurisdicción indígena, estamos tratando de buscar temas que no sean estrictamente procesales pero que tengan que ver con el derecho procesal y por eso este es un seminario interdisciplinario de derecho procesal en el que se abren discusiones sobre diferentes temas que de una u otra manera interfiera con el derecho procesal pero que no sean estrictamente procesales. Esto buscando obviamente el pluralismo académico, científico y la participación de todo tipo de personas. Entonces, la metodología es que el doctor Camilo habla durante 20 minutos hasta media hora y luego pues si hay preguntas estaremos dispuestos a oírlas. De suerte que tiene usted la palabra, doctor Camilo. Muchas gracias doctor Bejarano, muchas gracias a todos ustedes y buenos días para comenzar. Gracias. El tema que nos convoca hoy a este seminario interdisciplinario para el derecho procesal es el tema de la regulación de la profesión de los abogados. ¿Y por qué este tema es importante? Porque estamos viviendo tiempos de crisis en la administración de justicia y parte de esa crisis en la administración de justicia viene determinada por las falencias en el capital humano. Tenemos serios problemas en la preparación de los jueces, serios problemas en la preparación de los abogados y serios problemas en el contacto que debemos tener los abogados con el resto de las personas de la sociedad. La sociedad hoy en día ve a los abogados con prevención y en parte es por ciertas actitudes de corrupción, por ciertas actitudes que manchan el buen nombre del gremio, pero en gran parte también es porque los abogados muchas veces somos vistos como personas que no tenemos las calidades suficientes para desempeñar nuestro trabajo. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar hoy? Hoy vamos a estudiar, bueno, estudiar es un poco pretencioso, vamos a hablar un poco sobre los requisitos que imponen las diversas legislaciones para ser abogados y cómo podemos, si podemos, trasplantarlos al caso colombiano y discutirlo. Como dijo el doctor Bejarano, yo voy a hablar 20 máximo o 30 minutos y quisiera que después ustedes tomaran la palabra para escuchar sus opiniones y hacer esto como un debate, porque esto nos incumbe a todos. Entonces, este tema lo vamos a analizar desde tres perspectivas. Primero, el control estatal. ¿Qué mecanismos tiene el Estado para intervenir en la regulación de profesión de abogado? Segundo, lo vamos a estudiar desde el punto de vista de las universidades. ¿Qué papel cumplen? ¿Qué papel desempeñan las universidades? Y cómo éstas pueden aportar para el mejoramiento de la profesión del abogado. Y finalmente, vamos a hablar del gremio de los abogados, haciendo especial énfasis en la propuesta que trae la Reforma de Equilibrio de Poderes sobre la creación de un colegio de abogados. Entonces, sin más preámbulo, yo creo que comencemos. Tenemos que partir de una premisa, y es que el ejercicio del derecho no es un derecho. El ejercicio del derecho es un privilegio, y como tal, está sujeto a restricciones. Y restricciones que apuntan a dos objetivos básicos. Primero, a ofrecer al público en general un servicio eficiente de administración de justicia y de defensa ante la administración de justicia. Y segundo, la de regular un mercado. Si se permitiera que todo el mundo pudiera actuar como abogado, como prácticamente se permite en este país, el doctor Henry Sanabria me decía a mí en segundo que aquí todo el mundo es abogado hasta que se demuestre lo contrario, pero pues si se permitiera eso en la práctica, con una acreditación, pues la profesión de abogado quedaría en nada. Entonces, esos dos objetivos justifican las regulaciones y las restricciones que puede realizar el Estado frente al ejercicio de la profesión de abogado. Y para eso el Estado interviene. E interviene en desmedro de un principio que nosotros conocemos como el de la autonomía universitaria. Es decir, a las universidades se les da un derecho de regular sus pensum, de decidir cómo forman a los abogados, pero esto no es suficiente y el Estado tiene el legítimo interés y el legítimo derecho de intervención en la profesión de la abogacía y por eso inventa e implementa mejor unos mecanismos de control. El mecanismo de control más conocido es el examen de Estado, el examen para el ejercicio de la profesión. A mí me llamó mucho la atención cuando ocurrió este escándalo del presunto caso de corrupción del magistrado Pretel, salió el presidente como a las dos horas a dar una locución y su respuesta frente a la corrupción fue vamos a implementar un examen parecido a lo que ocurre en los Estados Unidos con el VAR. Entonces analicemos más o menos en qué consiste este examen del VAR que pues es el examen paradigmático en todo el mundo. Para ser abogado en los Estados Unidos, además de la obtención del título profesional, se deben presentar dos exámenes. El primero es un examen de responsabilidad profesional, es decir, todo estudiante antes o después de obtener su título debe acreditar que conoce las obligaciones y las responsabilidades del abogado consagradas estatutariamente en los Estados Unidos. Entonces, ese es un primer examen. Este examen tiene la metodología de pregunta de opción múltiple y este no es un dato menor como lo vamos a ver más adelante. Y luego viene el VAR propiamente dicho. Digamos algo primero, Estados Unidos es un país federal, por lo tanto cada estado tiene una regulación diferente de su propio examen, pero existen unos criterios, unos lineamientos que pueden seguirse más o menos en todos los exámenes y vamos a tomar esos lineamientos. El VAR consiste en tres exámenes. El primero es un examen de 200 preguntas de opción múltiple y este examen lo único que hace es calificar si usted conoce ciertos datos o ciertas anécdotas sobre el derecho. Entonces, le preguntan posesión rayita y usted completa la palabra o A, B, C o D y usted escoge la respuesta correcta. Esta parte del examen vale el 50% de la nota total. Entonces, miren, le dan más importancia, le dan prevalencia al conocimiento general de derecho demostrado a través de preguntas de opción múltiple. Se examinan siete áreas. Derecho constitucional, derecho penal en su parte sustancial y en su parte procesal, derecho civil, derecho de los contratos, derecho de bienes, responsabilidad civil, derecho penal, perdón, derecho procesal y derecho probatorio. La segunda parte del examen es una pregunta tipo ensayo. Y en esta pregunta tipo ensayo son seis casos y al aspirante le toca responder el ensayo resolviendo el caso concreto. Entonces, este examen lo que califica es la capacidad para analizar problemas jurídicos y darle su respectiva respuesta. Esta parte del examen tiene un 30% de calificación. Ya vamos a explicar mejor cómo se califica el examen. Y la tercera parte es un estudio de habilidades del abogado. Al abogado se le entrega un expediente y se le entrega un material con la legislación relevante para el caso concreto y con otra que no es relevante. Y se le pone una tarea diaria del abogado. Entonces, el aspirante tendrá que hacer un memorando, tendrá que hacer un alegato, tendrá que hacer una demanda, depende de lo que en ese momento determine la comisión. Y con base en eso deberá distinguir la información relevante de la no relevante y proceder a ejecutar el acto del día a día del abogado. Esto tiene un 20% de valor en el examen. ¿Cómo se califica? Ya dijimos, 200 preguntas de opción múltiple. Entonces, cada pregunta vale un punto. Son 200 puntos. Y entre las preguntas tipo ensayo y las preguntas tipo habilidad, se mira cuál es más compleja que la otra y se le da una puntuación. Entonces, digamos 100 y 100. El examen se pasa con 260 puntos. Es decir, si usted tiene las 200 preguntas de opción múltiple bien, se puede dar el lujo de tener un ensayo y una presentación mediocre. Y esto no es un dato menor por lo que vamos a ver. ¿Qué ventajas ofrece este examen? Primero, asegura un mínimo de conocimientos. No vamos a negar acá que un examen de opción múltiple con respuesta única puede más o menos determinar si un abogado sabe ciertos asuntos o si no lo sabe. En segundo término, regula la entrada al mercado de los abogados más malos. Si usted no es capaz de responder un examen de 200 preguntas opción múltiple, es porque usted definitivamente no sirve para esto. Pero esto tiene un matiz. En los Estados Unidos, el porcentaje de aprobación es del 75 por ciento en promedio. Lo más bajo fue el año pasado, en 2014, que aprobaron el 73 por ciento. Entonces, los costos y las dificultades de ese examen tal vez no se justifican por dejar un 27 por ciento de aspirantes que en últimas pueden presentar el examen las veces que quieran. Y en tercer término, está cubriendo ciertas competencias que las facultades de derecho muchas veces no están en capacidad de cubrir por los límites en suspensum o precisamente por los límites en la enseñanza académica. Hasta hace poco tiempo, el examen VAR en los Estados Unidos era una cosa intocable. No se podía hablar mal de él. Es como hablar mal de Peckerman en este país. No se puede hablar mal de Peckerman. Y el que habla mal de Peckerman pues iba a la palestra pública. Pero empezaron las críticas y empezaron críticas muy serias. La primera. Estamos calificando abogados con un examen de opción múltiple y la pedagogía moderna, la pedagogía de vanguardia, lo que está tratando de implementar las universidades es la educación por competencias y habilidades. En las universidades se busca enseñarle a los abogados o a los estudiantes a hablar, a escribir, a argumentar, a resolver casos. Y calificar esas competencias a través de un examen de opción múltiple resulta contradictorio. Además, un examen de opción múltiple, porque básicamente, como les digo, la opción múltiple vale el 50% de la calificación, es un examen basado en la memoria. Y yo, pues, sí dudo mucho que un buen abogado sea un abogado con buena memoria. Segundo, eso está funcionando simplemente como un mecanismo para asegurar que ciertos abogados no entren al mercado, pero que en realidad asegure la calidad de la educación está en entredicho. Tercero, en los Estados Unidos presentar el bar cuesta muchísimo dinero. Los estudiantes ya vienen endeudados con matrículas de facultades de derecho altísimas y para ejercer la profesión necesitan invertir en muchos cursos y materiales para preparar el examen. Pero lo importante, alguien dirá, bueno, pero es mejor que se capaciten a que no se capaciten, sí, pero es que estos cursos no preparan para el ejercicio profesional, sino que preparan para la presentación del examen. Es como los pre-ICFES acá. El curso pre-ICFES a usted le enseña física, le enseña química, le enseña historia. No, le enseña a presentar el ICFES. Entonces, esa preparación se agota en la preparación de un examen. Y si nosotros llegáramos a aplicar el modelo BAR aquí en Colombia, yo creo que sería funesto, porque las universidades empezarían a venderse como las universidades que más pasan el BAR. Entonces, ¿a qué se dedicarían las universidades? A evaluar mediante pregunta de opción múltiple, todo para que los estudiantes puedan presentar el BAR y pasen. Entonces, yo ya veo los artículos en el tiempo diciendo Universidad Pedro Pérez, 75% de aprobación del BAR. y en lugar de fijarnos en otras características y en otras ventajas de la educación superior, nos estaríamos entrando en un mercadeo a través de pasar o no pasar un examen. Cuarta, el examen del BAR se volvió un negocio. La asociación que diseña las preguntas y que califica el BAR el año pasado tuvo ingresos de 20 millones de dólares. 85% de esos ingresos vienen del BAR. Entonces, muchas de las no críticas hacia el BAR venían determinados por esto, porque mucha gente come, mucha gente vive de este negocio. Quinto, las universidades se han visto obligadas a ofrecer cursos para preparar para el BAR y que pierden tiempo y recursos valiosos que pueden intervenir en otras cosas. Nosotros aquí más o menos lo hemos visto en la universidad. El año que yo terminé materias se hizo obligatoria la presentación del ECAES. Marcos, que estuvo en el consejo directivo me lo recordará una pelea grandísima porque uno de los componentes del ECAES era responsabilidad profesional y aquí no se dictaba la cátedra de responsabilidad profesional. La respuesta de la universidad fue meter una materia adicional en quinto año sobre responsabilidad profesional con miras al ECAES. Entonces, hubo un problema porque en quinto año la carga de consultorio jurídico y la carga de práctica profesional es muy pesada. Entonces, este es el perfecto ejemplo de qué puede pasar con un VAR. Las universidades tendrían que prescindir de cátedras importantes, de cursos importantes para que se presentara el VAR. Sexto, y este argumento lo presentó aquí el doctor Bejarano presente en su columna del espectador, la vulneración innecesaria de la autonomía universitaria. lo parafraseo, pero para no mentir en lo que estoy diciendo, después tendrá la palabra de defender su tesis, pero básicamente lo que decía es que esto era una invasión a la autonomía universitaria, porque el Estado estaba calificando doble vez lo que las universidades ya habían hecho. séptimo, la incapacidad del gobierno para suplantar a las universidades de derecho y este argumento también es del doctor Bejarano. El gobierno es un estamento esencialmente político que no sabe mucho sobre academia. Entonces, poner a un estamento político a calificar conocimientos académicos puede resultar un contrasentido. Entonces, este es más o menos el panorama de los exámenes de Estado. Cada quien decidirá para dónde está. Yo soy más de la opinión que cualquier examen de este tipo no hace más que desgastar recursos, desgastar estudiantes y sus resultados no son los mejores. De hecho, en España el año pasado fue la primera generación que tuvo que presentar un examen de Estado y la conclusión fue que la aprobación fue altísima. Entonces, para dejar un 20%, un 25% de abogados del ejercicio de la profesión, toda esta inversión de tiempo y recursos y todos los problemas que traen, pues como diría mi abuela, no merece la pena. El segundo mecanismo que se ha utilizado es el de los cursos obligatorios para el ejercicio de la profesión y esto viene básicamente del modelo inglés. ¿En qué consiste? Todo estudiante de derecho que pretenda ejercer la profesión tiene que tomar un curso específico de práctica profesional. En Inglaterra hay dos tipos de abogados, tenemos el solicitor y tenemos el barrister. Solicitor es el abogado que asesora, el abogado que tiene contacto con los clientes, mientras que el barrister es aquel abogado que puede hacer alegatos y que puede presentar casos ante las cortes. Entonces, dependiendo del curso de acción que usted quiera tomar, bien sea que quiera ser un solicitor o que quiera ser un barrister, tiene que tomar un curso específico de preparación para ser solicitor o para ser barrister. Lo importante de esto ¿qué es? Si usted va a tomar el curso para ser solicitor, es decir, el abogado asesor, el abogado consultor, el que asesora al cliente, el que está al día al día con el cliente, este curso consiste en el conocimiento del negocio del derecho. Es decir, no es un curso que a usted le enseña conocimientos de derecho, sino cómo se ejerce el derecho. Es decir, le va a enseñar la estructura de una firma de abogados que es donde básicamente trabajan los solicitor, le enseña cómo entrevistar clientes, cómo separar lo relevante de lo irrelevante. Es decir, esta sí es una preparación para el ejercicio de la profesión de abogados. Y si usted va a ser un barrister, pues la cosa es mucho más complicada porque usted tiene primero que ser llamado a la barra, es decir, un grupo de abogados le tiene que decir venga, usted tiene potencial, venga para acá y tiene que cumplir unas 12 sesiones con ese grupo que consisten en cenas, conferencias, clases, tribunales simulados, etcétera, donde a usted más o menos lo preparan para el paso siguiente. Luego de ser aceptado, presenta un curso para ser barrister y lo mismo, no le van a enseñar qué es un contrato, qué es una obligación, qué es la posesión, le van a enseñar cómo se litiga en la corte, cómo se presentan las pruebas, cómo se contradicen las pruebas, es decir, es una preparación para el ejercicio de la profesión. ¿Qué problema tienen estos cursos que son demasiado caros? Hoy la libra a 5 mil 40 pesos, el curso más barato para ser solicitor cuesta 40 millones de pesos y el curso más barato para ser barrister cuesta 60 millones de pesos y es un curso de un año. Entonces, es también que impulsa el ejercicio del derecho elitista, el ejercicio del derecho para el que puede pagar. En el derecho español se ha implementado este tipo de cursos y se creó una cosa que se llama máster universitario en acceso a la profesión de abogado. Este máster de acceso a la profesión de abogado tiene un fuerte componente práctico, es decir, también busca desarrollar las habilidades del abogado para litigar, para consultar, para asesorar, etcétera. Y además tiene unas prácticas tuteladas al final, una especie de judicatura. ¿Qué pasa? Que esto en España tiene la categoría de maestría. Entonces, si usted ya tiene la maestría para ejercer profesión, pues, ¿para qué hace otra maestría? Entonces, esa maestría está quitándole completamente el mercado a otros tipos de maestría que forman en otro tipo de habilidades. Entonces, los abogados salen a ejercer, pero no tienen una preparación de posgrado en áreas del derecho que pueden ejercer. Entonces, miremos, a mí este tema me gusta un poco más porque me parece que está preparando al abogado para lo que lo debe preparar. En las facultades de derecho no se puede hacer más que enseñar principios y enseñar la punta del iceberg. Todo lo demás está en la práctica profesional. Y lo que hace a un buen abogado yo no creo que sea que sepa mucho de derecho, sino que sepa expresarlo, que sepa argumentarlo y que sepa ponerlo en práctica. Y estos cursos buscan estimular esta práctica. Pero como vemos, tampoco son cursos perfectos y habría que analizar en cada caso su conveniencia. El tercer modelo de intervención estatal, las prácticas profesionales como requisito para el ejercicio de la profesión. Y aquí volvemos un poco al modelo inglés. Luego de hacer ese curso, bien sea para ser solicitor o para ser barrister, se tienen que conseguir unas prácticas profesionales. Y no son prácticas profesionales en entidades estatales, son prácticas profesionales en firmas de abogados privadas si usted quiere ser solicitor. Y créanme, la competencia para encontrar un contrato de dos años que sirva como práctica profesional es enorme. Muchos estudiantes tienen que realizar cursos de maestría y de doctorado antes de encontrar un contrato de dos años. Entonces, ¿qué ventaja nos ofrece esto? Que tenemos abogados muy bien preparados peleando por estos contratos. Es decir, el mercado, la competitividad del mercado está asegurando la calidad de los abogados. Y para ser barrister es muchísimo más complicado porque usted tiene que conseguir una cosa que se llama un pupilaje, un tutorial. Usted tiene que conseguir un barrister grande que lo adopte a usted barrister chiquito y que le enseñe cómo van las cosas y le vaya soltando casos. Y otra gran ventaja, estos contratos son muy bien pagos. Una persona que no es abogado en Inglaterra se puede ganar hasta la libra, dijimos, estaba a cinco mil pesos, hasta 125 millones de pesos al año sin haberse graduado de abogado. Una ratio más o menos de diez millones de pesos al mes. Cuando aquí el salario de enganche en Colombia para los abogados es de dos millones y ciento sesenta y ocho mil pesos. Entonces, miren, la competitividad no sólo asegura la calidad del abogado, sino que asegura que ese mercado va a estar muy bien pago. En Colombia nosotros tenemos algo parecido que es el consultorio jurídico y la judicatura. Pero si ustedes hablan con sus compañeros de quinto año les van a decir que el consultorio jurídico es magnífico porque es ir a calentar asiento y conseguir una práctica de consultorio jurídico acá en Colombia depende si el juez es amigo, si el juez no es amigo, si el magistrado es amigo, si el procurador es amigo o no es amigo. Entonces, es un modelo muy deficiente que en realidad lo único que busca es que el estudiante llene un requisito para que pueda seguir adelante en su profesión. Entonces, también es una invitación para rever ese mecanismo. Y el cuarto mecanismo de intervención que me parece a mí el más importante son los mecanismos de actualización. Es decir, la necesidad que los abogados estén en constante demostración que tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para ejercer la profesión de abogado. Porque aquí uno va, obtiene su tarjeta profesional y muchos abogados se olvidan que hay que prepararse y hay que actualizarse. En Estados Unidos se exige 125 horas al año de seminarios de cursos y de cátedras. Es decir, ustedes acá ya tendrían media hora acumulada para su actualización. Entonces, ¿eso qué obliga? A que los abogados estén en constante diálogo con las instituciones en este tipo de seminarios. En Inglaterra, si un solicitor trabaja 32 horas a la semana, tiene que demostrar por lo menos 12 horas al año de seminarios académicos y de cursos de actualización. Entonces, es de acuerdo a la proporción. Si usted se quiere dedicar tiempo completo a ejercer la profesión de abogado, tiene que demostrar que se actualiza. ¿Qué pasa acá? Primero, hay problemas. ¿Cómo se controla el contenido de los cursos de actualización? ¿Cuántos no vienen a los seminarios a dormir? ¿Cuánto le aporta a ustedes lo que está diciendo acá un conferencista que lo está aburriendo? ¿Cuánto lo aporta? Entonces, para que esto funcione, debería implementarse un sistema que asegure el contenido y que asegure las competencias que se puede realizar. una cuestión que es bastante complicada de hacer seguimiento. Entonces, estos han sido estos cuatro que vimos, el examen, los cursos específicos para la preparación de abogado, los mecanismos de actualización y se me pasa uno y las prácticas profesionales son los mecanismos que utiliza el Estado para intervenir. Todos estos mecanismos son legítimos, el problema es mirar el contexto en el que se implementan. Mi objetivo es aquí darles una visión de esto más no decirles cuál es mejor o cuál es peor, eso lo decidirá cada uno de ustedes. ¿El GPS me dice que debo terminar? No, perfecto, entonces podemos seguir. El segundo estamento involucrado es la academia. ¿Cómo se están formando los estudiantes de derecho? Y aquí le agradezco a Jaime y al doctor Acero que trajo a los estudiantes para que nos den su visión. Aquí en Colombia el primer mecanismo para asegurarles estándar de calidad son los procesos de acreditación de una carrera. Pero hay un problema, la acreditación aquí en Colombia es voluntaria, es decir, no es necesario que las facultades de derecho se acrediten en calidad, es algo que si la universidad lo quiere hacer, lo hace. Entonces, según estadísticas del Ministerio de Justicia en nuestro país existen 825 programas de derecho, no de pregrado, sino de pregrado, posgrado, maestría y doctorado, 825. De esos 825, sólo 34 tienen acreditación de alta calidad, es decir, esto del mecanismo voluntario está fallando. Eso quiere decir que de 140 mil estudiantes de derecho que hay en este país, sólo 40 mil se encuentran acreditados, hay 100 mil que no están recibiendo educación acreditada. Si la acreditación es suficiente o si la acreditación es buena o mala, es otra discusión, pero vamos a ver que en algo tiene incidencia. En las pruebas AVERPRO, que es el único mecanismo que tenemos de medir cómo se está enseñando, en los componentes comunes a todas las carreras que son razonamiento cuantitativo, lectura crítica e inglés, hay una gran diferencia entre las universidades acreditadas y las no acreditadas y es casi en razonamiento cuantitativo y en lectura crítica casi el 50% de diferencias en resultados, es decir, los estudiantes de las universidades o de las facultades de derecho o mejor, de los programas de derecho acreditados son 50% mejores en estos componentes que los estudiantes de aquellas universidades no acreditadas, sin embargo, para la media nacional los estudiantes de derecho tienen razonamiento cuantitativo y lectura crítica muy baja, es decir, comparados con otras carreras, los estudiantes de derecho no sabemos razonar cuantitativamente ni leer críticamente, una cosa preocupante y que debe mirar las facultades de derecho, porque tal vez nos estamos concentrando mucho en el ejercicio del derecho duro y no nos estamos yendo a otras habilidades que son también importantes y en inglés la cosa es muchísimo más grave, no hay diferencia entre las universidades acreditadas y entre las no acreditadas y además todas las facultades de derecho están por debajo de la media nacional, es decir, los abogados somos de los que peor nivel de inglés tenemos y hoy en día la internacionalización, la globalización, los tratados de libre comercio, los tratados de protección de inversiones exigen que estemos en contacto con personas de otros países y para eso ¿qué necesitamos? el inglés y ya ni siquiera sólo el inglés, el inglés, el chino y ahora el ruso, entonces es una cosa que también las facultades de derecho deben analizar. ¿Qué recomendaciones se han hecho a las facultades de derecho? Primero, mejorar el tipo de contratos de los docentes, la mayoría de docentes de derecho en este país están contratados por hora cátedra, muchos responden a la necesidad que muchos abogados tienen de ejercer la profesión paralelamente al ejercicio del derecho y en ese lado me parece que la contratación está bien, pero muchas universidades lo hacen para ahorrar costos, la hora cátedra no obliga a pagarse santías, no obliga a pagar primas, etcétera, etcétera. Entonces, esa plata que se ahorra en el profesor es plata que entra en desmedro del estudiante, porque un profesor que viva de la hora cátedra tendrá que enseñar en cinco, diez, quince instituciones para poder ganarse lo que mínimamente se gana un abogado litigante. Segundo, más profesores por número de estudiantes y aquí tenemos que hacer una crítica para adentro. A mí me asusta entrar a un salón de primer año. Salón de primer año hay doscientas personas fácilmente y la experiencia de dictar una cátedra a doscientas personas no es la experiencia más gratificante. Es físicamente imposible que doscientas personas le estén poniendo atención a un profesor. Puede ser el profesor más didáctico, pero en algún punto se acumula y no hay nada que hacer. La pedagogía moderna indica que los cursos deben ser pequeños. ¿Para qué? Para que el aprendizaje pueda ser interactivo. Lo que a usted le dicen se le olvida. Lo que usted hace, lo que usted dice permanece. Y además el desarrollo de competencias es muy difícil. Vamos a hacer una encuesta aquí rápida. ¿Quiénes de ustedes han hablado ante su cátedra por más de diez minutos? Felipe. ¿Quién más? ¿Cuántos de ustedes han presentado ensayos de más de dos mil palabras acá en la universidad? Es que es imposible. Imagínense un profesor diciéndoles a ustedes hagan un ensayo cada ocho días. pues el profesor se muere y no ha terminado de calificar los ensayos. O vamos a escuchar a todos diez minutos pues se va el año y no se ha terminado de escuchar a todos. Entonces, ¿dónde quedan las habilidades de escritura, las habilidades de oralidad y las habilidades de razonamiento crítico? Entonces, las grandes cátedras van en desmedro de estas competencias. Tercero, mejorar la preparación académica de los estudiantes, de los profesores, perdón. Es decir, fomentar los estudios de posgrado para los profesores. Mejorar la productividad académica y la internacionalización de las facultades de derecho. Yo creo que en eso la universidad de externado siempre ha sido muy consciente y uno de los pilares ha sido la preparación de sus estudiantes. Aquí dos jóvenes promesas, próxima semana se van a preparar al exterior, cosa que me alegra bastante. Entonces, esos son los temas básicamente de la academia. ¿Qué educación ofrecemos? Y ahorita que les dé la palabra en dos minutos, espero que ustedes estudiantes nos digan qué educación les estamos ofreciendo y qué podemos hacer para mejorar. Y finalmente, tenemos el gremio de los abogados. ¿Qué estamos haciendo los abogados para mejorar el ejercicio de la profesión? En este momento el control del ejercicio de la profesión está centralizado en el Consejo Superior de la Judicatura, un organismo que se demostró ineficiente y paquidérmico para responder a las necesidades. Por eso se está hablando de la creación de un colegio de abogados y la reforma de equilibrio de poderes habla de la creación de un colegio de abogados. Sobre esto no podemos hablar mucho porque es un colegio que va a ser creado por la ley y dicha ley todavía no se conoce. Pero yo solamente quisiera hacer una reflexión y es que si el colegio de abogados se va a volver un Consejo Superior de la Judicatura privado con las mismas atribuciones, con las mismas funciones y con los mismos procedimientos, pues nada se habrá ganado. El que haya sacado su tarjeta profesional sabe que el trámite ante el Consejo Superior de la Judicatura es ir a dejar unos papeles e ir a recoger la tarjeta y que el Consejo Superior de la Judicatura no hace ningún control. Entonces, un colegio de abogados eficiente es un colegio que permita a los abogados hacer control de la profesión. Veremos en las próximas semanas, en los próximos meses, ojalá no sean los próximos años, como pasa muchas veces con los proyectos de ley de este país, cómo se desarrolla el tema. Pero creo que ya pensar en un colegio de abogados es una ganancia. Esperemos que no se quede por fuera. Bueno, con esto termino mi intervención. Espero no haberlos aburrido mucho. Como les digo, la idea era darles un panorama general de cómo se trata el tema en el mundo y ahora viene lo más importante, escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.